Pues bienvenidos, mis queridísimos porrosaldos y porrosaldas, bienvenidos un día más a mi canal y hoy vengo a hablaros de una película que se estrenó el pasado viernes en Amazon Prime Video que está protagonizada por Chris Pine y Tandium Newton, que se llama Una cita con el pasado y es un thriller de espías, así que no me voy a enrollar, mucho más y dentro intro. Pero antes de empezar con el vídeo de hoy, déjame decirte que si todavía no estás suscrito a este canal que sepas que deberías hacerlo porque científicos de la ciencia dicen que 80.000 de cada 10 personas que lo hacen son muchísimo más sexys y si eres un cara almorrana, un cara almeja, un cara culo y quieres ser la persona que más ligue del planeta, pues suscríbete porque aquí se consigue. Simplemente haces clic y ya eres el tío más guapo del mundo o la chica más guapa del mundo y ya está, así de fácil, y a mí me haces muy feliz. Y ahora vamos a hablar de Una cita con el pasado, una película que a veces, de estas que estrena Amazon de Tapadillo que está protagonizada por Chris Pine, actual conocidos por todos, porque trabajó en Star Trek y todo este tipo de películas, Wonder Woman y Tandium Newton, que también es bastante conocida, de hecho el último que hizo creo que fue Westworld, que es una muy buena actriz, y tenemos un thriller de espías que en vez de ser un pim pam pum de la feria con muchos disparos, con muchas explosiones, con muchas peleas, tenemos una película que se hace pelín coñazo. Sinceramente, se hace pelín coñazo porque durante mucho tiempo no ocurre nada. Y es que esta peli transcurre entre varios lapsos temporales. Por ejemplo, hay una cosa que sucedió en el 2012 y va a tener repercusiones en la actualidad en la que se desarrolla esta película. Y no tenía mala pinta, de hecho al principio empieza bastante bien, tiene una música que es maravillosa, pero se acaba convirtiendo en un coñazo porque básicamente son actores que se limitan a hablar. Y la investigación, porque de este acto terrorista, pues se hace lenta, muy lenta. Porque aparte no ocurre nada ni siquiera mínimamente emocionante. Así que más que un thriller de espías es un dramón de amor de tomo y lomo. Y luego tiene una cosa de esta película que a mí me ponía excesivamente nervioso. Y es que si me vas a dosificar la información de lo que está pasando, no puedes meterme 25 flashbacks dentro de un flashbacks. Porque si no, no me ubico. O sea, ya normalmente tengo la neurona justa para no cagarme encima, para que me metas 25 flashbacks dentro de un flashback para que vuelvas al presente y me vuelvas a poner 25 flashbacks seguidos. Cosa que hace que la película se convierta a veces en un pequeño lío y no hay Dios quien se ubique. Pero bueno, como es una trama bastante sencilla, complicada, porque sí, al final te vas enterando de cositas. Y es que la trama terrorista de la película, en la que se basa la investigación, que tiene que investigar Chris Pine, pues es bastante interesante a priori, ¿no? Es un atentado terrorista dentro de un avión, algo bastante actual en el terreno en el que se basa la película. Y dices, oye, pues fantástico, ¿no? Aquí va a haber una investigación, va a ser emocionante la investigación, puede que haya intentos de rescate... Y no, hay mucho texto. Toda la gente hablando, todo el rato. Creo que hay dos disparos y son fuera de cámara, me parece, ahora no me acuerdo. Y dices tú, joder, pero a ver, que esto... ¡Que pase algo! Y no pasa, es mucha gente hablando todo el tiempo. Y tiene un repartazo, tiene a Chris Pine, tiene a Taddy Newton, tiene a Jonathan Pryce, tiene a Lawrence Fishburne. O sea, tiene un buen reparto, son actores muy solventes, pero joder, es que... Es que... A ver, con deciros que la pareja protagonista se va a comer a un restaurante y no salen de ahí, que no tendría que ser malo, pero que pase algo. A ver, si lo más bonito en una película es que cuando no pasa nada, una pelea, hostias, no te pido nada más. Así, un pum, pum, y ya está. Un poquito de emoción, un poquito de ritmo en mi corazón latino. Pero no, lo que ocurre es que no. Siguen hablando mucho texto, mucho texto y mucho flashback. Y es que la película entre flashback y flashback, pues... Es que creo que si le quitas los 5 millones de flashbacks que tiene esta película, dentro de los 25.000 flashbacks que tiene la película, duraría 15 minutos, la película. Porque no tiene mucho más. O sea, la peli es una investigación, Chris Pine investigando, que también te digo, tiene un debe importante. Y luego, ya está, se acaba. Pero sí que tengo que decir que el final es muy bueno. O sea, simplemente por el final de la película, valdría la pena verla. Lo que pasa es que es muy parada. Es muy lenta. Entonces me diréis, coño, Halen, ¿te ha gustado la película o no te ha gustado? ¿Es un bodrio? ¿Crees que hay que verla? Mira, si queréis, ¿haceros la pizza un lío? Con la multitud de flashbacks que hay en la película, con la multitud de nombres, de nombres que se dicen. Yo solo me quedo con uno, Cogilais. Porque básicamente no es más fácil. Pero con la cantidad de... Que se dice en la película, que aparte lo dicen hablando. No hay nada visual. Y yo estoy en modo, es una película, muéstramelo, no me lo cuentes. Muéstramelo para que yo lo pueda ver. Pero no, hablando todo el tiempo, las personas hablando todo el tiempo, no se callan. O sea, el día que alguien vea esta película y le pregunte en qué hora es y diga a las 5 menos cuarto, adelanto la Navidad. Pero no es las 5 menos cuarto porque tenemos que ir allí. No, solo te pregunto la hora. ¡Cállese! Pero lo dicho, creo que al final, pasa de... Por el final, simplemente por el final, pasa de ser una película que iba a ser un 2 a ser un... 5. Le ponemos un 5. Un 5. Un 5. Un 5. Por favor, no hagáis la broma. Un 5. Es una peli que... Simplemente por los últimos 15 minutos de película en la que se descubre de todo el meollo y que está muy bien traído porque los flashbacks nos han cogido de la mano, nos han secuestrado y nos han llevado hasta aquí y merece la pena simplemente por eso. Yo creo que el final es lo que salva la película y la música que es muy, muy bonita. Por lo tanto, os recomiendo esta película. La respuesta es... ¡Meh! Depende. Depende. Depende de si queréis ver una peli de espías con acción y trepidante. Esto no es. Si queréis ver una película de amor dramática, depende. Porque te digo una cosa. Las escenas de sexo creo que la repiten la misma un par de veces. Bueno, pues... Vais a ver el culo de Chris Pine y las tetejas de Tandy Unión así de rasquichuela. Porque es lo que hay. Tampoco vais a ver gran cosa. El culo de Chris Pine lo vais a ver muy a menudo. También os lo digo. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado le dais un like que yo lo vea o suscribís, por favor, que estamos muy cerca de los 1500 y suscríbete para ser más sexy que tus padres. Con eso te lo dejo ahí. Y ahora entra mi queridísima Lady Halen que os va a dar un advice, un consejo para vuestras vidas. pues que disfrutéis mucho y no traguéis... No traguéis. Lo dejemos ahí. No traguéis cosas. Perfecto. ¿Te gustará la idea? ¿No traguéis cosas? Pues ya está. Despide el vídeo. Adiós.